Acá viene Allende, Allende suelta por izquierda, va para Belprete, está... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Torque! ¡De Torque! ¡Del Prete, el argentino! Cuando no, el gol y ahora apareció suelto. Increíblemente suelto por izquierda. Se fue metiendo al área después de que perdiera Juan Mercado. Una pelota increíble en salida para los rojos de Guavirá. Y que la robara con brillantez maestría Allende. Que se fue de la punta al medio. Amado con rematar con pierna zurda al lado interno del mismo botín izquierdo. Para soltarla como un suspiro. La entrada del Prete, mi larga mayor. Resolvió sin inconvenientes al fondo de las pionas. Y a los dos minutos. Sí, a los dos minutos del primer capítulo. Arriba los uruguayos, los ciudadanos. Montevideo City Torque 1, Guavirá Fino. Lo que tenía que salir a hacer Montevideo City Torque era esto. Un gol rápido porque tiene que ganar. Pero además, en lo posible, por una amplia diferencia. Dos minutos y ya se pone en ventaja. No dejó ni acomodar al boliviano. Una gran definición de Allende contra el palo. En definitiva, gana el uruguayo rápido en el partido. Habitab, hacemos la vida más fácil. Reiteramos que hace un ratito Argentino Junior se abrió una interesantísima victoria para el Club Nacional de Fútbol, ¿no? Esperaba la victoria del equipo de la Paternal. Se dio y ahora Nacional llega con buenas expectativas a la última fecha para avanzar a octavo de final. Y que avanza, Héctor, que viene el Prete. Sultó por izquierda. Atención, viene Darío Pareda. Entró penal, penal, penal. Afuera del área. ¿Qué cobró el árbitro? Afuera del área, ¿no? Pero Justito, ¿eh? Justito, a punto de ser penal una pena. Tremenda falta sobre Escoto. Fue quien ingresaba por el sector izquierdo en la posición de Darío Penaira. Escoto que ha estado movedizo en este primer tiempo. Una gran pelota que le suelta a David Prete. Y cuando Escoto se iba a meter a la área, lo bajan justo. Tiro libre. Peligrosísimo a favor de Torque. Que de pelota quieta puede poner el segundo, Guille. Decíamos que le cedió un poco el campo a este equipo de Montagueño City Torque a Guavirá. Y aprovecha, Chavo intenta salir rápido de contragolpe. Escoto, un jugador polifuncional por excelencia. Llegó a pisar el área de rival. Lo bajaron al borde. Está bien sancionado el tiro libre porque la falta fue afuera. Y una pena peligrosísima para el uruguayo. Sí, señor. Y amarilla para Fran Alpiri. O Fran Supayave Alpiri. Como es Alpiri, más fácil. Creo que se apelló a la madre. Voy a tener esta consideración con la mamá, como merece, por supuesto. Y va a ser Alpiri toda la noche, ¿no? Nadie va a dejar de dormir por esto, ¿no? Tiro libre, Piziquilo. Lo tiene. Acá va. Va Piziquilo. Tiro. ¡Gol! Le dije, lo tiene. Me encantaba. Lo vi todo. ¡Gol de Torque! El guante viento en el pie que tiene Piziquilo. ¡Qué maravilla! ¡Qué extraordinario, Franco! ¡Qué jugador en lateral derecho de Torque! ¡Qué va! Que tiene siempre proyección y que además tiene una pegada que creanme es de las mejores del fútbol oriental. ¡Y Piziquilo! Con un tiro libre sensacional. Arriba al palo superior derecho del guardameta. Mustafá absolutamente inatajable. Pone el segundo en el partido. ¡Sí, señor! Torque 2. ¡Guaviracino! Haciendo los deberes el equipo uruguayo. Gol rápido en el partido y ahora pone el segundo. Si lo merecía. Y por lo que había mostrado en el campo, no. Guavirac tampoco había sido mucho. Pero está jugando muy inteligente. Le cedió el campo. Intenta aprovechar el contragolpe. En esta ocasión llegó Escoto. Lo bajaron. Tiro libre peligroso. Y apareció Piziquilo. Que si había tenido una muy buena temporada pasada, le agrega pegada a su condición. 2 a 0 Torque hace lo que tenía que hacer. Domina el partido y también desde el resultado. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! Acá se viene Torque. Está en el área. El disparo. ¡Gol! 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 De Torque Teutem. Teutem, mirá vos. El lateral izquierdo que apareció con una penetración en el área como perico por su casa. Pero increíblemente descuidado. Bueno, si usted la está viendo por televisión va a compartir conmigo. La ingenuidad en las marcas del equipo de Guavirá. No se pueden creer. Son de, qué sé yo, el primero de escuela. De cuando jugás en el patio del recreo con la pelota de papel, como dice el canario Lula. Realmente impresionante el descuido de Guavirá. Aprovechó el regalito Teutem. Tiró cruzado abajo al palo izquierdo del guardameta Mustafá. Y sí señor, a los tres del complemento pone el tercero Torque los ciudadanos. Gol de Teutem. 3 a 0, Guille. Era lo que tenía que hacer Montevideo Sinitor que lo veníamos diciendo que podía salir y debía salir al complemento para rápidamente estirar diferencias y poner el tercer tanto que para mi gusto ya es definitivo en el partido. Con este gol asegura la victoria. Andrew Teutem decíamos los laterales parados casi como volantes o hasta incluso como con punteros por momentos. Bueno, Teutem pisó el área una gran combinación. Definió de pierna izquierda la cruzó. Una muy buena lectura del técnico Marini que lo mandó rápidamente arriba a los laterales nuevamente en el complemento. Teutem muy, muy interesante. Los goles de los laterales en definitiva que a Torque lo ponen en ventaja 3 a 0 y ya es definitivo el resultado. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Acaba el pelotazo largo venía por izquierda buscando el conjunto de Guadirá pero no pueden absolutamente nada. Ellos sale Torque desde el fondo a través del futbolista Allende. Un pelotazo largo bien largo para Álvarez que gana Álvarez tiene el cuarto gol 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 de Torque gol de Torque llegó el cuarto Álvarez una pelota desde el fondo con violencia sí pero como si fueran muñequitos el futbolito realmente a esta altura pero ya no marcan a nadie y José Álvarez se encontró con un pase largo de Allende el pase es muy bueno de Allende es lo mejor de la jugada el pique de Allende es bueno la facilidad en la marca el arquero que sale a la puerta del área pero regalado como perejil de feria y Álvarez con un quiebre de cintura hacia la izquierda el arque le hizo ole al arquero que siguió de largo y después se metió solito le faltó casi con pelota y todo para no entrar con la guinda dijo acá la toco cortita ahí entra pegó en el fondo de las piolas y pone el cuarto Torque 4 a 0 a los 7 minutos del complemento goleadas arriba y esto es lo lógico que debería pasar si Torque empieza a apretar un poco en ofensiva un gran pas Allende para la carrera de Álvarez pero claro se empieza a desmotivar este equipo boliviano que no ha hecho puntos y solo un gol en la fase de Copa Sudamericana estos últimos partidos los empieza a padecer y antes que dar dos goles por debajo en el marcador por supuesto que los defensores empiezan a perder estado anímico hay que recordar también que es un equipo de segunda tercera línea este en Bolivia y en definitiva se empiezan a ver esos espacios que si Torque capitaliza puede lograr cosas importantes el partido está 4 a 0 lo repito puede terminar con una goleada histórica para el Celeste en Copa Sudamericana Habitab hacemos la vida más fácil por ir a 12 para crecer ¡Nos vemos!